muy buenas a todos en el capítulo anterior hemos visto cómo activar los módulos de relé que manejan el protocolo Modbus RTU en este caso por RC485 en este capítulo vamos a ver cómo leer la temperatura de un PT100 que maneja también protocolo Modbus RTU por 485 como pueden ver ya está conectado aquí lo que es el A y el B y en este caso este módulo tiene dirección número 100 velocidad está 19200 8 bits de datos 1 bits de todo paridad 9 vamos a crear un proyecto en este caso vamos a poner aquí OctaPT100 ok no vamos a conectar en un minuto listo ya cualquier cosa le voy a dejar el link del vídeo donde hago las configuraciones de este módulo en cual ustedes pueden cambiar la dirección como las comunicaciones y configuraciones del mismo ya para ello vamos a venir nuevamente acá en Modbus lo vamos a configurar a OctaPT100 como esclavo la velocidad de este módulo es de 19200 así que vamos a colocar que también sea de 19200 aquí lo mismo 8 bits de datos 1 bits de todo paridad 9 dependiendo de la configuración que ustedes tengan en su red ustedes lo cambian lo siguiente vamos a agregar acá un módulo genérico Modbus perfecto en este caso vamos a decirle que sea Modbus pt100 ya este tiene dirección número 100 porque yo le asigné o sea lo ajusté en configuraciones de fábrica porque venía creo que era 1 si no me equivoco pero yo quise nombrarle el número 100 porque es más fácil digamos pt100 100 ya esto lo dejamos en 1 y aquí no hacemos más cambios y vamos a crear en este caso un código de función que queremos hacer entonces vamos a usar el código de función 3 ya que lo que vamos a hacer es lectura en el holding un register ya en este caso es el código de función 3 le damos seleccionar aquí vamos a colocar aquí la memoria número 1 esto va a estar en milisegundos voy a poner mil para que sea un segundo voy a quitar esto un rato y aquí nos venimos a asignar bueno como pueden ver esto va a manejar palabra vamos a convertir esa de palabra a un signo entero ya o entero incluso vamos a poner que en este caso este es el pt100 ya número 1 por si acaso tal vez coloquemos varios de estos digamos entonces es fácil digamos podemos asignarle un número también al presionar enter automáticamente pueden ver acá en qué unidad lo voy a manejar miren incluso aunque yo agarre y lo seleccionen entero miren lo voy a manejar como palabra ya como les digo para no complicarnos vamos a hacer lo siguiente vamos a usar led de estado donde está aquí esto vamos a poner en room voy a habilitar en este caso el led 1 y el led 2 y como relé vamos a usar el relé 1 y el relé 2 ya un programa simple vamos a hacer agregar nuevo programa programa 1 en el FAS ok ok perfecto todo vamos a quitar y aquí directamente al led que en este caso es el room perfecto ya vamos a crear aquí un nuevo bajo y vamos a usar aquí comparadores en este caso voy a utilizar este ya y vamos a usar donde está conversión lo vamos a convertir como dijimos a entero ya listo entonces qué vamos a hacer puedo darle aquí clic derecho verificar la variable y pueden ver que le asignó ese valor entonces aquí tranquilamente puedo colocar porcentaje mw en este caso es el 100 punto cero y esto lo voy a mandar a una variable ya depende de ustedes si la quieren crear o no pero en mi caso yo quiero más fácil lo voy a crear acá insertar una variable del tipo entero ya y este vamos a poner temperatura 1 dirección automática ya no es ningún cambio entonces voy a venir acá y voy a asignar esa variable que acabo de crear que es aquí está ok ok listo y eso lo voy a reflejar en esta parte acá que valor en este caso voy a colocar que sea mayor a 30 grados centígrados entonces como esto lee con una coma en este caso un ejemplo si es 23.5 grados centígrados me va a mandar 235 entonces vamos a poner aquí 300 eso quiere decir que cuando supere los 30 grados centígrados que quiero que haga quiero que active el relé número 1 vengo acá relé número 1 ya este es el led número 1 pero aquí se va a activar entonces voy a colocar aquí un contacto del relé número 1 negra así sin negar va a tener que ser donde está el relé número 1 perfecto entonces cuando supere los 30 grados centígrados esto se va a cumplir la condición haciendo que se active el relé cierra este contacto y como pasa acá se va a activar lo que es el led número 1 este simplemente estoy convirtiendo lo que es en este caso la palabra a entero vamos a compilar y subir ya si todo está bien vamos a poder ver la temperatura en este caso ambiente si perfecto vamos a darle en este caso teje en línea ya vamos a verificar acá tenemos el pt 100 ya ahora vamos a ver cuánto está midiendo en temperatura ambiente bueno no se puede notar ahí pero pueden ver que está activo el relé número 1 y también el led número 1 voy a mostrarles acá lo siguiente ya como pueden ver aquí directamente está entrando lo que está en palabra lo estoy convirtiendo aquí en este caso a un entero y me está marcando 31 punto o 32 grados centígrados ya esto ya ha bajado la temperatura estaba caliente vamos a empezar entonces a colocar aquí el pt 100 a la taza y va a empezar a subir la temperatura gradualmente ya que este sensor no tiene lectura inmediata van a ver que gradualmente va a empezar a subir ya aquí pueden ver ya está 40 grados 42 y así sucesivamente aquí pueden ver incluso cómo está manejando la palabra aquí lo está mandando en hexadecimal y aquí lo estamos viendo directamente como si fuera un entero sin signo ya si esto lo dividiríamos entre 10 lo convertiríamos en flotante podríamos mostrarlo en una pantalla de visualización pero en este caso como queremos activar con comando en este caso con comparadores tranquilamente lo podemos manejar en entero sin necesidad de convertirlo a flotante eso debe depender de ustedes ya a ver mientras está subiendo vamos a colocar algo acá en este caso está 49 lo voy a sacar aquí afuera y listo espero que les haya gustado cualquier otra cosa no olviden dejar en comentarios qué tal les ha parecido conmigo hasta un siguiente capítulo estén no 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 Gracias.